saludos amigos les informamos que ya están en sosua los comedores económicos aquí en la misma entrada a maranata y a bellavista centro del epicentro de la tragedia que ha sufrido muchas familias en este municipio de sosua bueno nosotros somos inspectores de salud pública y estamos aquí dando un servicio a la comunidad de sosua partiendo de las necesidades que tiene la comunidad estamos aquí podemos ver los comedores económicos ya están apostados aquí para dar un servicio durante estos tres días no importando la cantidad de comida se van a repartir gracias al trabajo del excelentísimo señor presidente luis abinader que está pensando en la gente de nuestra provincia de puerto plata bueno ya como usted puede ver están haciendo los ajustes no va a haber limitación para dar comida toda la comida que sea necesaria se va a repartir aquí hoy pasado mañana y todavía podemos decir que el domingo habrá comida para toda la comunidad de aquí de sosua maranata todo lo que es el plan social del gobierno y todo lo que son ayudas sociales van a estar apostadas tanto aquí en montellano en sosua como montellano nosotros como salud pública vinimos a hacer el levantamiento por el brote de dengue que hay en el país sabe que en estos días con la lluvia y eso se aloja también vinimos a hacer este trabajo también aquí levantamiento el gobierno va a estar sosua y montellano y en todo lo que necesita el lugar queremos destacar el trabajo de nuestro doctor johnny tabare que desde el principio donde hay una queja o donde hay una necesidad estamos como salud pública y nos sentimos orgullosos del trabajo que está haciendo el señor presidente de la república que está yendo a los lugares justamente donde está la necesidad implantada así que por eso estamos aquí hoy en sosua dando el servicio a toda la comunidad sin importar la relación social si es cristiano si no es cristiano si es político si no es político para eso estamos aquí como salud pública y como entidad para servir a la comunidad la población va a venir aquí a buscar la comida porque no tenemos quizá el personal pero sí a donde hay que llevar la comida también se está llevando las familias haitianas que han sufrido daños aquí mismo en maranata y otros sitios que tienen niños pequeños también pueden pasar claro este es un gobierno que no tiene problema en eso las necesidades debe llegar la solución a todas las personas sin importar si es dominicano extranjero lo importante que estamos aquí para servir a la población dominicana ahí podemos ver como sigue llegando los aparatos y la población de lo que es salud pública ahí está lo que vamos ahorita como decíamos vamos fumigar completamente esta comunidad para que no exista ningún rincón sin llegar la mano amiga del gobierno porque porque ahora viene una pro el dengue los mosquitos pueden ocasionar daño nosotros vamos prevenir eso también en el día de hoy es por eso que nuestro compañero de salud pública estamos aquí ready y listo para venir a socorrer y ayudar a la gente de sosua hay una brigada en montellano y nosotros estamos aquí en sosua para dar ese servicio los militares dominicanos trabajando por la patria y aquí están tomando parte de lo que han traído para llevar al municipio de montellano que también hay danificados en esa zona desde la entrada a maranata en el municipio de sosua este ha sido un reportaje de félix corona vamos a ver